Recuerdo que cuando tú me llamaste Fue el momento más feliz Nunca olvidaré Ese día en que Tu palabra entró a mí Ahora sé Que eres mi amigo fiel Gracias Señor Porque le diste a mi alma Una esperanza De poder vivir Contigo eternamente Ahora sé Que eres mi amigo fiel Gracias Señor Porque le diste a mi alma Una esperanza De poder vivir Contigo eternamente Recuerdo que Cuando tú me llamaste Fue el momento más feliz Nunca olvidaré Ese día en que Tu palabra entró a mí Ahora sé Ahora sé Que eres mi amigo fiel Gracias Señor Porque le diste a mi alma Una esperanza Una esperanza De poder vivir Contigo eternamente Ahora sé Ahora sé Ahora sé Que eres mi amigo fiel Ahora sé Gracias Señor Dios Porque le diste a mi alma Porque le diste a mi alma Una esperanza Una esperanza De poder vivir Contigo eternamente Música 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 Música